Sin importar cuán grande haya sido ese despliegue de seguridad por parte de Emmanuel Macron, hay voces que no se pueden callar esta vez, las de un pueblo en descontento. Hablamos del abucheo que se escuchó hacia Emmanuel Macron este viernes durante el desfile militar por motivo del día de la toma de la Bastilla. El cortejo presidencial compuesto por decenas de cabalgadores, como podemos observar. Escuche, hago silencio para que usted presencie lo que le estoy comentando. Allí cuando el presidente, ahí va de vuelta. El presidente Emmanuel Macron, por supuesto, iba en estos cabalgadores, acompañado también de motoristas. Escuchamos ahí de fondo. Y ha pasado por los campos elíseos con el mandatario galo subido en este automóvil militar. Macron ha estado saludando a la multitud que asistió al evento de la fiesta nacional, pero en respuesta, pues ha recibido gritos de desaprobación y silbidos. Si usted pensaba que en francés se abuchaba diferente, pues no, esto traspasa idiomas.